G4, dímelo Kike, tamo activo La puta calle, la fucking 20 La mega music, en la base de control Miguelito Flow, viva de droga Real G4Live, ey hippie ta ready Espero que si, boom my beat, ey, boom my beat Ey, los diablos, llamaste a la calle o no hablo Soy un DMT como Pablo, y un Real G revelado La mega los tiene paniqueado, y apenas yo he empezado El combo está bien pesado, sigo drogado y alterado Ey, los diablos, llamaste a la calle o no hablo Soy un DMT como Pablo, y un Real G revelado La mega los tiene paniqueado, y apenas yo he empezado El combo está bien pesado, sigo drogado y alterado Estos mentiras son ignorantes, se creen maleantes y son farsantes Ando en la calle con traficantes de gente, serios no comediantes Arriba la mano mis bandoleros, coronamos, vamos al putero Caigo preso millonario, muero, en la ruta tu mueve con trapero Yo nada así, solo y solo me muero, vine en el rayo, traje el mortero DMC portada del extranjero, que no le llegan a Flor de Quilero Los rafagazos por aguacero, legrolero, mato culero La cuenta pa' arriba no andamos en cero, lealtas de parte de mis compañeros En la base de estado super rapero, Miguelito Flow rompiendo en el guero La mega este vino hay que aplastar, tú no te vengas a comparar Si quedas todo junto puedes tirar, indirecto lo juego no vas a pasar Ni siquiera llegan al segundo round, en la calle los veo y los voy a patear Con un héroe me voy a bajar, por su vida van a suplicar Como perras van a llorar, que ellos son calle risa me dan Sigo firme en el barrio van, la gente fuerte con los high for one Yo relajado, te parto el clan, me cambio los Jordans en San Polo van Rompiendo el tema, fuego corre por mis penas Ey, esto otro es la trajeta, droga, alcoholizate ahora Ey, ey, haciendo billetes, un componente, solo ese rapero que es diferente Lo que ando frecuente, ando de la veinte, sueno duro, perro bien potente Vengo del callejón, me haré millón a los pulmón Duro sueno en cada canción, lobo por pasión, prendete un blon Vengo de Plutón, yo soy un león, pariente salsón Subí el voltaje, aumenta la presión Dale primero, ya rompí la sesión, de la quinta Ey, espérate mi loco, dame un break Pero escucha lo que sigue, dale, dale Demencia, puro maleanteo El callejón de los muertos, la 17, la 20, la 16 street Yo soy la calle de dinero, vamos el blon Hoy bol de barrio, cargo mis rosarios Yo ando en la calle con todos mis sicarios Locos de mentes matando a diario Raperos de calle, locos legendarios Cero comentarios son innecesarios Ey, cero hipocresía, haciendo poesía Quemando maría con la gente mía En la casa la rima, le saco el dedo a la policía Veniendo drogada en el punto de la esquina Mira a mi compa que yo no fallo Con dos colombianos los ametrallos Yo los enterro a buscarle callo Fumo mi mota, me dicen el gallo Tiro mi rima y ni ensayo Tiro mi rima y ni ensayo Y cuatro, sigo en la calle arrastrando novatos Te veo en el norte con un par de contactos Sigo intacto y muerto de aquel rato Los ilegalos mueven estos vatos Güey, patiaco, cae en el punto Con la cuarenta lo espero en conjunto Dame a Dios y vamos a debucar Ey, los diablos Ya más de la calle yo no hablo Soy un demete como Pablo Sigo riach y revelado Las megalos tienen paniqueados Que apenas yo he empezado El combo está bien pesado Sigo drogado y alterado Ey, los diablos Ya más de la calle yo no hablo Soy un demete como Pablo Sigo riach y revelado Las megalos tienen paniqueados Que apenas yo he empezado El combo está bien pesado Sigo drogado y alterado Hay pelo controles Dímelo Quique Indica ñanga Dímelo Lía Real G4Lite En el barrio Nunca fallamos